En esta ocasión me encuentro con un grupo costarricense que está celebrando 25 años de carrera. Bienvenidos a Expreso a Escena CB24. Hola, muchísimas gracias, contentísimos de estar acá. Y bueno, gracias por la oportunidad de venir a hablar un poquito de Expreso y presentar el nuevo tema. Hola Eric, gracias a CB24 por la oportunidad. 26 ya, estamos celebrando 25, pero ya pasamos a este año y ya estamos empezando con el 26 aniversario, pero bueno, son un montón de años. Exactamente, porque 26 años se dicen fácil, pero en todo ese tiempo han sido altos, bajos, glorias, tropiezos. Definitivamente es un grupo que ha logrado mantenerse también en el tiempo y en el gusto de los costarricenses. Definitivamente, los que somos músicos de esta hermosa, maravillosa y la mejor profesión del mundo, sabemos lo difícil que es. Pero los que vivimos realmente esto, por la pasión que tenemos, decimos, si nacemos de nuevo, músicos otra vez, porque amamos tanto y lo disfrutamos lo que hacemos, sin duda. O sea, yo tengo 12 años en Expreso y la verdad, como siempre lo he dicho, es una familia, es una escuela y como lo decía también Solón, ser músico es maravilloso. Entonces, ha sido de mucho aprendizaje y ha sido muy bonito, la verdad, todo este tiempo con Expreso. Y es que para celebrar estos 26 años de carrera, Expreso grabó un video para su tema Teboté, luego de 17 años de no entrar a un estudio de grabación e involucrarse en el tema de la producción. Entonces, háblenos un poco cómo fue este proceso de grabar el video del tema Teboté. Fue muy bonito, la verdad es que, bueno, sí, como decís, hace muchísimos años Expreso no grababa ninguna canción. Y fue muy divertido, fue muy bonito, porque la canción es bastante divertida. Entonces, el proceso de grabar tanto la canción en estudio como el video, pues la verdad creo que fue muy enriquecedor para todos. Sí, la canción, como decía Arlene, no la ha visto. Tienen que verla, YouTube, Grupo Expreso, Teboté. La canción es muy bonita porque Arlene tiene una relación con Jean, nuestro cantante, y entonces Jean le dice que, bueno, que después de que la chineó mucho y demás, él la mandó a volar, la botó, y al final, tiene un final muy bonito, el final es, vean el video. Pero entonces, es muy interesante, pero para grabar para nosotros fue muy bonito después de tanto tiempo, porque, bueno, los músicos tenemos como pequeños hijos que son nuestros proyectos musicales y demás, eso es uno de los tantos, y nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado. Se hizo una buena producción musical, se hizo una excelente producción audiovisual, y, bueno, estamos haciendo el apoyo de canales como ustedes, ¿qué más pedir? Muy felices. ¿Y qué les parece si para despedir, este bloque los dejamos con un pedacito a capela de Teboté? Volvemos después de la pausa. Ay, mamá, acuérdate, yo fue que Teboté, yo fue que Teboté. Ay, mamá, acuérdate, yo fue que Teboté, yo fue que Teboté. Ay, mamá, acuérdate, yo fue que Teboté, yo fue que Teboté. Tú sabes que contigo terminé, que no teníamos nada que ver. Tú sabes que ya lo nuestro acabé, porque no habíamos nada que hacer. Y ahora no le cuentes mentiras a la gente, porque tú sabes bien que yo fue que Teboté. Y ahora no le inventes historias a la gente, porque tú sabes bien que yo fue que Teboté. Ay, mamá, acuérdate, yo fue que Teboté, yo fue que Teboté. Ay, mamá, acuérdate, yo fue que Teboté, yo fue que Teboté. Ay, mamá, acuérdate, yo fue que Teboté, yo fue que Teboté. Tú sabes bien por qué yo te dejé, sabes también que no voy a volver. Yo ya he perdido todo el interés, y por favor no me preguntes por qué. Te pido no le cuentes mentiras a la gente, porque tú sabes bien que yo sé que Teboté. Te gusta lo inventes mentiras a la gente, porque tú sabes bien que yo sé que Teboté. Teboté.